Y vamos a urgir que un juez ponga una para inmediato. No sabemos si lo vamos a lograr. Por eso lo más eficaz sería que la legislatura pasara una ley para que se prohíbe aquí en California. Y es parte de lo que estaba hablando la asemblista Monning, que ahora en la audiencia el senador Flores va a estar hablando, va a pedir toda la información de nuevo de los científicos para que urjan que la legislatura ponga un parro, que no haya opción de que se registre en California. Ahora, si el gobernador sigue negando eso y sigue adelante con la registración, vamos a tener que resultar con la demanda, que no siempre es la mejor táctica. ¿A nivel federal se puede hacer algo? A nivel federal, en marzo mandamos una petición a la administración de Obama y le pedimos que la agencia ambientalista de Obama, que ellos abran de nuevo la registración a nivel federal, porque si no está registrado federalmente no se puede usar en ningún estado. Cuando estuvieron aquí los agentes federales en una audiencia que se tomó lugar aquí en California, los agentes federales dijeron que si California hace una decisión contraria, ellos van a hacer una acción para abrirlo de nuevo federalmente para otra vez poder quitarlo del mercado a nivel federal. Pero cada uno se está pasando al otro, ¿verdad? El Estado está diciendo que vayan a lo federal y el federal está diciendo que el del Estado tiene el poder. ¿Cómo se da la contaminación? Ya me explicaste los daños, pero ¿cómo ocurre la contaminación de este fumigante? Bueno, lo más inmediato es que aunque se inyecta esto, la mitad sale de gas y la mitad llega al agua subterránea. La forma más inmediata es que el aire que nosotros estamos respirando cuando estamos trabajando va a ser la primera y más rápida manera del impacto. Segundo, lo que se va a ver por más tiempo, porque el aire se va a desaparecer después de varios días, ¿verdad? Pero en el agua se queda porque se transforma a iodine y ahí se va a quedar, ahí se va a quedar. Y eso se va a ver por mucho tiempo. ¿Transforma en qué? ¿Iodine? ¿Qué es eso? Que la parte del petróleo se quema, pero el químico que causa todos los problemas con el sistema endocrinológico, que es muy grave para los niños porque ya hemos visto cómo daña el aprendizaje para nuestros niños, eso es lo que se va a mantener en el agua. Y eso es lo que se va a ver por muchos años. Actualmente tenemos muchos problemas con fumigantes antiguos como el DBCP y el TCP. Y esos, ahorita, pueblos pequeños por toda California están tratando de pagar por el tratamiento de sacar esos fumigantes del agua. Y lo que vamos a hacer aquí es vamos a, en 10 años vamos a tener el mismo problema con este nuevo fumigante. ¿No hay ningún proyecto de ley que prohíba todavía este fumigante, este químico? No. ¿Y solamente se va a escuchar a las autoridades del Departamento de Pesticidas? Es cierto. Sí, y también ahora se va a oír de los científicos que estaban diciendo que no se debe registrar. Lo que queremos que resulte de esta audiencia es que el senador encabece con la vida del asembleísta Monning y con un esfuerzo que toda la legislatura apruebe una medida que se prohíbe en California. Obviamente eso se tiene que firmar con el gobernador. Por eso queremos que lo incluyan en el presupuesto estatal. Si es parte del presupuesto estatal es más duro para que él lo vete solo, ¿verdad? Porque va a ser parte de todo el presupuesto estatal. Muy bien, ¿y somos el estado mayor productor de fresas en el país? Oh, sí, sí, sí. Producimos casi más de la mayoría, la super mayoría, como 80% de la producción de fresas es producida aquí en California. Muy bien, Marta, muchas gracias. Ok, a usted. Marta Guzmán, ¿verdad? Sí, ajá. Marta Guzmán, ¿verdad?